Bienvenidos a Plano Cinema, en este video te voy a mencionar si vale la pena en pleno 2023 la plataforma de streaming de anime Crunchyroll Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que te enteres de absolutamente todo veas el recorrido y también conozcas nuestro veredicto final Ya estamos aquí en la parte inicial de Crunchyroll, esta plataforma de streaming especializada en animes en largometrajes de anime, en cortometrajes, en series de anime bastante interesantes y pues bueno vamos a dar un recorrido para ver más o menos como funciona como se ve la interfaz y ver si realmente vale la pena en pleno 2023 este video se va a nutrir mucho de sus recomendaciones, de sus comentarios en todo este mundo del anime como pueden darse cuenta es un scroll infinito lo cual a mi me gusta mucho porque siempre en la página inicial vamos a tener algo que ver aquí por ejemplo me ponen, ya se cansó el perrito de que esté bajando pero le voy a poner ver todo para que me ponga absolutamente todos los contenidos donde nos están promocionando las producciones más y más importantes de esta plataforma de streaming que está Dr. Stone, también tenemos de este lado Skip and Loafer disculpen mi pronunciación a lo largo de este video los nombres en japonés se me van a complicar bastante tenemos Ranking of Kings, también tenemos de este lado una que se llama Kuma 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 Bear Punch de este otro lado tenemos Kamikatsu disculpen mi japonés que vergüenza con ustedes Working for a God in a Godless World de este otro lado tenemos más animes y estos son como los que están promocionando más en este momento estos seis animes de aquí podemos ver las recomendaciones obviamente tenemos One Piece esta serie literalmente todo el mundo la conoce seas fan, seas experto en anime o no también tenemos Digimon Adventure tenemos de este otro lado Demon Slayer tenemos Fairy Tail tenemos de este lado The Ice Blade Suckerer Shall Rule of the World o algo así tenemos también de Naruto tenemos aquí muchos animes de diferentes índoles muchas secciones aquí podemos ver una sección especial del Chainsaman y de este lado tenemos animes relacionados a la era de la inteligencia artificial lo cual está bastante interesante hay varios que se ven románticos como que se enamoran con robots y hay varios que se ven de guerra de cosas también hasta sobrenaturales y hasta tenemos animes relacionados a películas como este original de The Crunchyroll si esta plataforma de streaming también tiene producciones originales como Blade Runner, Black Lotus de este lado tenemos episodios nuevos hoy se estrenó este que se llama My One Hit Kill Sister y de este otro lado tenemos los episodios nuevos que se estrenaron ayer algunos con doblajes algunos subtitulados nada más por ejemplo el de hoy si está únicamente subtitulado el de ayer si están con su doblaje aquí tenemos varias producciones relacionadas a seres malignos con diferentes animes doblados y subtitulados aquí podemos ver esto en que versión está lo cual está bastante chido supongo este que no tiene un texto únicamente está en su idioma original tenemos una sección de noticias también muy interesante no es algo que plataformas de streaming generalmente tengan así que que padre que si podamos estar informados en un solo lugar porque esta plataforma de streaming también funciona como una especie de red social de hecho a la hora de crearme mi cuenta de iniciar sesión tuve que tener como un arroba Eric Kiroga está ocupado así que es mi alter ego Eric Otaku soy miembro premium para que me vean yo llevo tres días con esta plataforma de streaming y ya ando insoportable hablando de que llevo poco tiempo recomiendenme animes de que ver en Crunchyroll en la parte de abajo les voy a ser totalmente honesto yo me considero relativamente experto en el apartado de plataformas de streaming en el apartado del anime soy un completo ignorante asqueroso supongo que ya se dieron cuenta por como pronuncio estas producciones así que recomiendenme abajo todo lo que todo lo que me quieran recomendar de este lado tenemos la sección obviamente tenía que estar de Dragon Ball Z y la parte de lo más popular con Demon Slayer con One Piece con estas producciones que supongo que también han estado estrenando nuevas cosas My Hero Academy tenemos Dr. Stone como ya mencioné anteriormente Vinland Saga y todas estas producciones como Blue Lock y muchos ya me di cuenta los animes tienden a tener títulos gigantes o sea de que son ocho líneas y es así de bro bro fui a primaria de gobierno leer en inglés también se me complica aquí podemos ver otras dos recomendaciones llamadas Hell's Paradise y también My Love Story With llamada Kun at LB999 ven o sea parece parece un título gigante hasta en falta dos supongo que estas son como de dúos dinámicos tanto románticos como de acción en diferentes producciones últimos actualizados y podemos estar viendo muchas más producciones aquí tenemos una sección especial de producciones que ya están disponibles dobladas y también producciones para ayudar para la lloradera como bien se debe hacer muy de vez en cuando vamos rápidamente a la parte de arriba para explorar estas secciones me voy inicialmente a la parte de explorar y a la parte de populares donde nos van a estar recomendando lo más popular de diferentes animes yo voy a probar un anime voy a reproducir uno y lo voy a hacer muy aleatoriamente con My Hero Academy voy a reproducir el primer episodio de la primera temporada para que vean más o menos como funciona la interfaz pero bueno que podemos ver inicialmente aquí tenemos el título nos menciona que si tiene doblajes podemos calificar podemos ver la puntuación media y cuantas puntuaciones le han dado aparte de las reseñas añadida a nuestra cronchi lista me encanta ese nombre así que lo voy a agregar y lo voy a agregar a esta lista que hice y también una descripción del anime aparte de información y detalles importantes vamos a reproducir el primer episodio para ver más o menos como funciona la interfaz ok no nos abre completamente la pantalla como Netflix sino nos pone aquí la reproducción de video supongo que se está bloqueando la imagen por lo mismo de que detectan que estoy grabando pantalla tenemos aquí la sección de comentarios lo cual yo considero que está increíble porque así se forma una comunidad y se platica con los demás miembros de Crunchyroll podemos ver likes dislikes también esto no es algo normal en plataformas de streaming y si funciona como YouTube más o menos ahorita se está reproduciendo se supone yo lo tengo en silencio lo puedo adelantar poner pantalla completa poner configuración supongo para que checar el audio los subtítulos y la calidad de video que llega hasta 1080 vámonos de regreso a esta parte para seguir explorando un poco me voy a la sección de alfabético así que si tú quieres ir una por una puedes hacerlo pero siento que vamos a tardar mucho en esta parte quiero ir a calendario de lanzamientos para ver más o menos cómo funciona esta parte de la plataforma ok aquí podemos ir viendo cuándo se estrenan a qué hora en qué momento salen los nuevos episodios tanto de animes como de mangas como de nuevos episodios nuevas temporadas está bastante chido como para tener un orden aquí voy a poner programa primavera 2023 y me van a ir poniendo aquí como que los días las fechas y toda la información de los próximos estrenos en la plataforma me voy a ir de regreso a la parte de explorar para ver qué más podemos encontrar con videos musicales y conciertos esto no es normal aquí podemos encontrar a diferentes artistas asiáticos obviamente y de diferentes regiones de esa parte del mundo podemos ver videos musicales podemos ver también sí en sí videos musicales y conciertos en vivos con diferentes artistas la verdad si no lo sé y si no lo sabes como diría mi jefa no le muevas asi que no voy a no voy a emitir ningún comentario al respecto porque generalmente soy muy ignorante en este aspecto vamonos a la parte de manga y de juegos para finalizar con el recorrido ok aqui podemos ver diferentes mangas de diferentes índoles temáticas aqui podemos ver varios esta bastante interesante que nos añaden muchas cosas extra y no solo se quedan en la reproducción de películas y series y ultimo vamos a entrar rapidamente al apartado de juegos no voy a jugar nada solo es para que vean mas o menos que podemos encontrar podemos encontrar el de street fighter podemos encontrar también de my hero academy y de otras producciones mas siento que apenas se estan incursionando en esto de juegos pero esta muy padre que lo esten haciendo porque literalmente solo crunchyroll y netflix se estan metiendo al mundo de los videojuegos vamos con eric del otro lado del estudio osea solo volteo la camara de este lado para que cierre y de la la opinion final de este video como he mencionado y les comenté al inicio y durante todo este video yo no me considero un experto en anime pero si he hecho muchisimos videos sobre plataformas de streaming asi que tengo cierto conocimiento al respecto lo que les quiero comentar es que a nivel contenido siento que si hay muchos contenidos de anime que los fans de anime van a estar muy felices porque hay una amplia variedad de diferentes géneros de diferentes temáticas hasta diferentes estilos a nivel visual la plataforma y la interfaz siento que esteticamente hablando no es bonita mas es muy funcional a que me refiero con esto aparece la información que necesitas aparece todo le pica se le produce es funcional pero siento que no es tan bonita ya tuve la oportunidad de darme una vuelta por Funimation y siento que es una plataforma esteticamente hablando mas bonita quiero que quede claro de que estoy hablando a nivel visual y estético no significa que la estructura este mala la estructura esta bastante buena como cualquier otra plataforma plataforma de streaming a nivel de interfaz y de algoritmo quiero mencionar que no probe el algoritmo como tal porque no se que tan cierto sea que va personalizando tus gustos porque no lo he utilizado por demasiado tiempo eso lo quiero saber de tu parte si tu has ocupado Crunchyroll si tu eres fanatico del anime escríbeme en los comentarios si va personalizando las recomendaciones conforme a lo que consumes y a tus gustos para saber si si tiene desarrollado un algoritmo competente bueno en el apartado de producción de contenidos a mi me gustó y no me esperé ver contenidos originales y exclusivos eso para nada me lo esperaba yo pensaba que solo compraban los derechos y ya no ya están empezando a producir y esto es porque Sony es dueña de Crunchyroll y de Funimation de hecho se supone que habrá hay una fusión todavía no la noto tan clara porque las dos plataformas siguen existiendo y te puedes suscribir a las dos de manera diferente obviamente Funimation siempre te está intentando mandar a Crunchyroll es algo muy interesante y muy curioso que está apenas transicionándose yo quiero pensar que en un futuro únicamente va a existir Crunchyroll y que van a fusionar y que van a tomar las dos cosas mejores de cada una yo considero que deberían de tomar la estructura la base de Crunchyroll y nada más meterle lo bonito y lo visualmente hermosa que es la plataforma de Funimation pero quiero saber tu opinión escríbeme en los comentarios si soy un menso miéntame la madre si quieres escríbeme en los comentarios que te parece el video si crees que no debí de haberlo hecho porque no soy fan de no soy fan hardcore del anime pero pues ahí te leo platico y debato contigo en la parte de abajo no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido nos apoyarías muchísimo siguiéndonos en nuestras redes sociales nos encuentras como arroba plano guión bajo cinema en todos lados y a mi personalmente me encuentras como erikiroga guión bajo s muchas pero muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen o tendré que hacer un saludo a Mashutaku en la despedida así que ni con estereotipos eso está mal banda estoy viendo el video estoy editando el video en este preciso momento y me acabo de dar cuenta que todo este tiempo por lo menos en el intro y en la despedida tengo un moco les digo lo peor grabé tres intros de corrido o sea hay tres videos en los que tengo ese moco pero la verdad no plan no regrabarlos del tema no le disculpen